y buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta voy a hacer unos visteces de res empanado o empanizado yo la parte que cojo la verdad si ustedes compran una carne un poquito más cara del lomo demás lo pueden hacer yo siempre cojo o compro la parte de la paleta o del cuello que me gusta vamos a ponerle el ajo aquí yo puse unos cuatro dientes de ajo pero son pequeños vamos a ponerle ralladura de limón que le queda una cosa que quiero decirle porque a veces hay personas que se están suscribiendo que son nuevas y no y me dicen no pero es que el viste de cuba que no es así yo tengo recetas cómo hacer el viste de cuba en cebollado de re y también a mi estilo aquí cuando yo no pongo viste empanado de re a lo cubano es porque no es a lo cubano es como me gusta a mí darle mi sabor mi toque pero es para que lo sepa porque a veces no marty pero esto no es así que si yo lo sé mientras que no diga cubano no hay receta cubana entonces esto sí lo voy a hacer a mi gusto voy a ponerle un poquito de de ralladura así de limón porque la cáscara tiene mucho más sabor inclusive que el jugo del limón vamos a ponerle el jugo de un limón o la mitad yo creo que con la mitad ahí le vamos a ponerle sal así un poquito de sal le voy a poner comino pimienta perdón le voy a poner pimienta al gusto de consumidor como siempre digo pimienta y un poquito de comino media cucharadita así o cantidad necesaria a veces yo le rayo cebolla y le pongo pero en este no se lo voy a hacer y bueno esto lo vamos a dejar por dos horas a que ahora lo vamos a ligar bien para que adobe ahí bien se marine bien y ya regresamos en dos horas para pasarlo por huevo o mejor dicho harina multiuso huevo y ralladura de pan bueno mi gente miren ya yo lo que voy a hacer es que vamos a coger voy a hacer uno primero y ya ustedes hacen lo demás harina pasar por harina por huevo ya sazonado con sal pimienta y pan cojo en este caso lo estoy usando horreadura de pan vamos a pasarlo así quitamos el exceso pasamos por el huevo y también el huevo y esto lo vamos a pasar ya por acá y lo que vamos a hacer es que ya nada más que termine los tres ya pongo el aceite para que se vaya calentando esto lo ponemos aparte para terminar de hacer las tres sigo aquí y ya regreso para empezar a freír nuestros visteces de res empanado o empanizado y gente ya vamos a ir poniendo nuestros visteces hoy cogí aceite vegetal y siempre recuerden cuando se va a empanizar o empanar cualquier tipo de carne ya sea también las pechugas visteces de re o visteces de cerdo siempre el vistece debe estar fino no tan gordos y bueno vamos a esperar a que esté doradito por esa parte para virarlo y después también por la otra parte más o menos se tomará unos 4 minutos y ya regresamos ya entonces ahora sí para ver su terminación y bueno mi gente aquí ya la terminación de nuestros visteces empanados visteces de re empanado espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta rica receta que la pongan en práctica y que me digan y ese sabor de esas cascaritas de limón rallada créanme que le da un sabor fenomenal les deseo un buen día muchas bendiciones muchas gracias a las personas que se están suscribiendo mis suscriptores y como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente